Te lo conozco en toda la vida, se murió y entonces les presento a su alma, a Toño Mauri. Ay, Carlos, muchas gracias, te agradezco muchísimo. Bienvenido, Toño. Gracias, muchas gracias a todos. Es un gran gusto estar en tu casa. Todo mundo creíamos que no la librabas. Cuando te inyectaron para dormirte, cuatro meses es un chingo. Muchísimo, Carlos, muchísimo. Obviamente no pensamos que iba a ser tanto, pero las cosas en el coma se me fueron complicando mucho. Y uno de los doctores dice, bueno, queda una posibilidad que Toño calificara para un trasplante de pulmones, pero la verdad es que Toño no puede, no tiene movilidad, no tiene fuerza, no lo van a aceptar. ¿Te trasplantaron dos pulmones? Sí, Carlos, traigo dos pulmones que son mi bendición, lo que hoy me tiene aquí contigo hablando. Es una persona, un muchacho de 28 años que me donó sus pulmones. Cuando te toca cuidar a tu padre como tú lo has hecho, con la devoción que has tenido, a mí no me queda más que felicitarte, darte mi bendición. Ay, muchísimas gracias. Gran hijo, gran hijo.